¡Aupi! ¿Qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia. Hoy voy a hablarte de Los Ángeles de Charlie, una película estadounidense de acción y comedia estrenada en el año 2000, dirigida por Joseph McInty, Nicole y escrita por Ryan Rowe. Está basada en la exitosa serie homónima emitida entre 1976 y 1981 y las protagonistas son Cameron Diaz, que interpreta a Natalie, Lucy Liu, interpreta a Alex y Drew Barrymore a Dylan. Natalie es la genuina y la friki, Dylan la rebelde y Alex la perfeccionista. Y las tres son Los Ángeles. Luego por otro lado tenemos también a Bosley, que es el intermediario entre estas y Charlie, el jefe máximo. Bosley está interpretado por Bill Murray. Esta peli va de espías, son unas espías preciosas, súper inteligentes, con conocimientos en artes marciales, bombas, juguetes de espías y hasta tipos de pájaros. Y básicamente, como en todas estas grandes películas de Estados Unidos, hay unas buenas, hay unos malos, algún romance, mucha música de fondo, sol, playas y muchos cambios de vestuario. Para mí lo más interesante de toda la peli es el ritmo. Es una película súper fácil de ver, dura algo más de una hora y media, que me parece el tiempo perfecto que tiene que durar una película. Y tiene muchos cortes, es muy rápida, pasan muchas cosas, lo que digo, se cambian muchísimo de ropa, se disfrazan, entonces es como que no tienes tiempo para aburrirte, o sea, no tienes tiempo ni para ir a mear. O sea, es una peli muy rápida, muy fácil de ver, muy enjoyable, en plan te lo puedes pasar bien y es de estas pelis que te la puedes ver varias veces y yo creo que tampoco te cansas. Entonces eso me parece un puntazo. Evidentemente no es un cine rollo voy a ver una película de Ozu, pero bueno, ya sabes a lo que vas, ¿no? Cuando vas a ver una de estas películas, entonces yo creo que hay que ir con ese mindset y vértela con ese mindset para poder disfrutarla a tope. Muchísima música de fondo, encima hits bastante importantes y también les ha gustado mucho eso de meter canciones que tengan la palabra angel, ángel. Heaven must be missing an angel, Angel's Eye, Angel of the Morning, Angel de Rod Stewart, luego tienen otros hitazos como el tema de Miami Vice, Billie Jean de Michael Jackson, Song 2 de Blur, también sale por ejemplo All the Small Things de Blink 182, que encima me parece como súper, me encanta porque es justo al final, o sea, antes de los últimos títulos de crédito, empiezan ya a poner como unos títulos de crédito, pero paralelamente, o sea, con la pantalla partida o así, salen como unos bloopers y también salen ellas como cantando la canción de All the Small Things como si estuviesen haciendo el videoclip, entonces me parece como bastante guay. Wake me up before you go, go, the one, que a mí me encanta George Michael, y bueno, básicamente salen un montón de canciones, Barracuda, un montón de canciones como bastante interesantes, Independent Woman, evidentemente, etcétera, bueno, women. Bien, entonces nada, a ver, es una película, pues esas, de ver, pues básicamente en cualquier momento, es que te viene bien un viernes por la noche, que te viene bien un domingo de resaca, que te viene bien un lunes, que no has dormido nada y estás súper perezosa por empezar la semana. Entonces yo te la recomiendo totalmente. Sí que es cierto que viéndola con retrospectiva, porque pues ya han pasado 22 años desde que se estrenó, la ves y pues te hace un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Te chocan algunas cosas. Evidentemente el male gaze es bastante potente. También hay un brown face, que le hacen a Drew Barrymore, cultural appropriation, un poquito podemos decir que sí, bueno, podemos decir que sí. Hay algunas cosas que pueden ser un poco problemáticas. Yo soy de las que piensan que hay que juzgar cada producto un poquito teniendo en cuenta también el contexto en el que se creó y también creo pues que, no sé, que a veces también depende, o sea, depende del nivel, ¿sabes? Pero a veces puedes disfrutar de un producto audiovisual o de un producto comercial independientemente de que tenga algunas cositas que dices, bueno, chica, pues esto se podría haber hecho mejor, que evidentemente sí. Yo creo que es una película que encima con los años ha ganado como mucho también en cierto modo, porque es como muy representativa de los años 2000, entonces eso me parece que es como un puntazo. Cuando te ves una película y dices, buah, esto es súper noventas, para mí eso es súper interesante y súper importante para esa gente que ha participado en esa película, el haber capsulado como esa época, ¿sabes? Con los vestuarios y todo, que esa es otra, o sea, los vestuarios flipas, lo guays que son. Y obviamente están las tres preciosas y encima es que luchan de una manera, o sea, como que yo me creo que son ellas haciendo todas esas acrobacias, que no creo, tendrán una stunt, pero en plan flipas ahí el movimiento, cómo le pegan al señor que arranca los pelos de Drew Barrymore. Y claro, yo me acordaba de esa trama, ¿no? De ellos dos enamorándose, spoiler, en la segunda película. No tengo tiempo para verme la segunda peli, porque este mes estoy súper liada y el mes pasado también estuve súper liada. De hecho, por eso no sabía si iba a ser capaz de subir todos los podcasts, pero vamos, voy a hacer un esfuerzo máximo para intentar subir cada semana, como hasta ahora. Pero vamos, que quitando ese tipo de cuestioncillas, pues yo os recomiendo que os la veáis. Yo soy una fanática de las tres, me encantan las tres. Y dicen, dicen por ahí, bueno, dicen, lo ha dicho Lucy Liu, lo ha dicho Drew Barrymore también, que hubo problemas entre Lucy Liu y Bill Murray en el set, y por eso en la segunda no salía Bill Murray. En fin, perdón si es un comentario de la película un poco superficial, pero es que tampoco tengo nada más que decir. Simplemente que estaba esperando a que apareciese Demi Moore todo el rato, no salía, no salía, y digo, si quedan 15 minutos, ¿cuándo va a salir? No salía, no salía, no salía, y es que resulta que Demi Moore sale en la segunda película. Y esas secuencias en la playa, yo me moría y me muero y me moriré. Así que si a alguien le interesa que me vea la segunda peli y hable de la segunda peli, pues lo haré. No hago muchos más comentarios porque tampoco tengo mucho más que decir. Creo que es una película que tiene algunas secuencias de baile, secuencias musicales, cuando Cameron Diaz, por ejemplo, se despierta, ¿no? Que se despierta en un buen humor, que flipas. La secuencia al principio en la lancha, que Cameron Diaz está con esas gafas azules y con el bikini ese blanco, si no me equivoco, cómo se sujetan ahí al helicóptero, las peleas, que son lo más. Sale Joey también, Matt LeBlanc, The Friends. O sea, hay bastantes puntos que, pues bueno, son interesantes, pero tampoco hay mucho que decir porque pasa todo muy rápido y encima no se cierra nada porque hay como romances abiertos y como conflictos abiertos sin cerrar, ¿no? Tramas hay que todavía no están conclusas, conclusas, concluidas y básicamente, pues es porque hay una segunda parte y en esa segunda parte se sigue explorando eso. Yo supongo que ya tenían el ok para hacer la segunda peli o si no, les dio exactamente igual. Y nada, sin más, te la recomiendo un montón para tener un funny time y nada, estaré subiendo podcast cada viernes a las 6 de la tarde, pues a lo largo del verano también. Voy a estraglear un poco para subir porque este mes tengo prácticas también aparte del curso, el mes de junio he estado también trabajando algunos días, por eso estaba más ocupada, más los trabajos de clase y todo y entonces es como que, pues se me hace un poco bola. Tengo muchas ganas ya de que llegue agosto. Nada, tengo bastantes ganas. Las pelis que voy a subir en verano son pelis que me gustan bastante, que ya me he visto la mayoría. Alguna que no me haya visto, pues a ver, a ver si me gusta. Y normalmente subo cosas que me molan, pero bueno, aún así, si me veo algo para hacer un podcast y no me mola mucho, pues igual también lo subo. Si me queréis decir algo, recomendar alguna peli, alguna serie, pues me comentáis porque la puedo meter algún día de verano y hablo de ella. Y nada, poco más que te recomiendo muchísimo que te veas la película. Es que Ricasco ya tengo 30 suscriptores, qué fuerte. O sea, me parece lo más. Y nada, es que Ricasco si te suscribes, es que Ricasco si me escribes un comentario, es que Ricasco si me das un like. Y nada, que os vaya muy bien el día, que tengáis muy buen finde. Si no lo tenéis, os tenéis que comer algo rico y ver esta película, porque otra cosa no, pero esta peli te va a distraer y te va a animar. Y es muy colorida, con llena de luz y de movimiento, de acción. Así que te la recomiendo terriblemente. Y nada, nos vemos la semana que viene. Es que Ricasco y Agur.